¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Nelly y estas son las 5 de fútbol de Posta Deportes. Así quedaron las semifinales de la Copa Oro. México venció 3 por 0 a Honduras y consiguió su pase en donde enfrentará a Canadá el jueves a las 9 de la noche. En la otra semifinal, Estados Unidos se medirá a Catar el mismo jueves a las 6.30 de la tarde. Rayados empata y Tigres gana en su primer partido oficial en la era de Miguel Herrera. Rayados batalló para anotarle al Puebla, lo hizo sobre los últimos minutos del partido, pero instantes después el equipo de la Franja empató 1 por 1. Un empate con sabor a poco para Rayados, el gol fue de Maxi Mesa. Por otro lado, Tigres visitó a Xolos y ganó 2 por 1. Los goles de Carlos González y de Juan Pablo Vigón por parte de Tijuana anotó Brian Angulo. Rayada se apuntó su primera victoria en la era de su nueva entrenadora Eva Espejo al derrotar 2 por 0 a Juárez en el Barrial. La directora técnica se mostró contenta por la victoria, aunque declaró que el camino apenas inicia. Guignac marca hat-trick con Francia. Guiados por el jugador de Tigres André-Pierre Guignac, quien marcó tres goles y dio asistencia para el triunfo, Francia vino de atrás para remontar y ganarle 4 por 3 a Sudáfrica. Los galos se mantienen con vida en los Juegos Olímpicos. Barán a nada de llegar al Manchester United. El defensor francés Barán parece que tendrá nueva casa después de una temporada para el olvido con el Madrid. Es inminente que el campeón del mundo juegue en la próxima temporada en la Liga Premier con el Manchester United. En este verano, el ahorro está en Jomar Autopartes. Ven a Jomar y aprovecha increíbles promociones como estas. Repara los daños ocasionados por las lluvias a tu vehículo con esta promoción de amortiguadores. Compra tres amortiguadores de la marca Grop y llévate gratis el cuarto amortiguador de la misma marca. O bien, compra dos amortiguadores y llévate un 30% de descuento en la segunda pieza. Para este calor, compra un gas refrigerante para el clima de tu auto, casa o para tu refrigerador con 25% de descuento. Y para el motor de tu auto, líquido refrigerante de la marca Preston o HM9 a precios increíbles. Además, ahorra con el increíble precio de los acumuladores de la marca LTH, HM9, Best o Power Connection desde $799 pesos. Y para un mejor desempeño de tu auto, ahorra con los kits de afinación y cambios de aceite que Jomar tiene para ti. Como lo son el kit de afinación marca HM9 desde $399.90, un kit de clutch desde $975 pesos y kit de cambio de aceite y filtro de la marca HM9 desde $239 pesos. Busca tu sucursal más cercana en nuestra página web, Google Maps o bien en Facebook. Nos encuentras como Jomar Autopartes. Y recuerda, Jomar Autopartes para ahorrar la mejor parte. Estas fueron las 5 de fútbol de Posta Deportes. Para más información, síguenos en todas nuestras redes sociales como Posta Deportes. ¡Hasta la próxima! Jomar Autopartes Jomar Autopartes